Hola, hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez. ¿Qué tenemos ahora? Manifestación. Les prometí que les iba a hacer el video de cómo yo manifiesto las cosas en mi vida. Ahora, ¿qué es la manifestación? Para mí, para mí, muchachas, para mí, para mí, para mí. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo creo. Y pues, el que no esté de acuerdo, pues ni modo. A la manifestación, ok, so, como yo lo veo, es manifiesto las cosas. Al manifestar no es religión, no es poderes mágicos, no es magia, no es nada así. Es pedirle a lo que tú creas. Si tú crees en las piedras, si tú crees en la energía, si tú crees en Dios, si tú crees en el universo, en lo que tú creas, es pedirle a eso por lo que tú quieres. Entonces, he tenido varios comentarios y varias cosas, mejor solo pídeselo a Dios, eso es la manifestación. Pedirle cosas a Dios. Y no estamos hablando de pedir lo que yo, como yo, en mi persona. Al orar, al rezar en la noche, yo le pido a Dios por la salud de mi familia, por la salud del mundo, por paz, por tranquilidad, por todo eso. Todas las noches se lo pido. Estoy manifestándolo. Pero también, en una manifestación, yo cuando termino como de orar por mi familia, y de pedir por salud, y pedir por el bienestar, y todo eso, también digo, quiero abrir oración, quiero abrir manifestación, quiero un carro nuevo. Por decir, quiero un carro nuevo. No estoy diciendo que no me importen otras cosas, que quiero el carro, quiero lo material. Pero también, a lo mismo, necesito, quiero un carro. No necesito, pues sí se necesita el carro, pero quiero ropa nueva. Quiero una, por decir, una bolsa de marca. Es pedir cosas, y pedirlas, y pedirlas, y pedirlas, y manifestarlas, hasta que, hasta que se haga realidad lo que estás manifestando. Muchas personas pueden pensar que es algo materialista. Si tú lo crees así, pues qué bueno por ti. No es, es, es cosas que, que quieres. Es como, quiero una mejor relación con mi esposo. Por decir, no estoy hablando en mí, estoy diciendo cosas porque tengo una buena relación con mi esposo. Es manifestarlo, y manifestarlo. Ahora, de la manera que se manifiesta, puedes hacerlo de diferente manera. Yo hice varios años, lo hice poniéndolo en una tabla de manifestación. Se las voy a enseñar. O sea, esto, el año pasado, y este año ya estoy haciéndolo en un libro, y también se los voy a enseñar. Y les voy a decir la razón por la que pienso que funciona mejor que solo manifestar las cosas por tu mente. Les voy a empezar a enseñar las tablas y seguimos hablando de esto. Si ven aquí, ya tengo mis tablas de todos los años pasados. Yo empecé en el dos mil diecinueve. Y ahora, por, esto es un ejemplo, o esto es lo que yo manifesté en el dos mil diecinueve. Acababa de empezar mi canal de YouTube, entonces manifesté tener cien mil suscriptores. Entonces, sí lo logré, tengo ciento dieciséis mil ahorita. Entonces, esto sí. Ahora, yo manifiesto. Estos cartelones yo los pongo donde los pueda ver. Y cada vez que yo volteo a ver, cada vez, ya sea mañana, tarde o noche, empiezo a manifestar cien suscriptores. En mi caso es, Dios, hazme llegar a los cien mil suscriptores en YouTube. Dios, hazme. Dios, Dios, Dios. Yo le pido a Dios. Dios, puedes pedirle a las piedras, puedes pedirle a la energía, puedes pedirle al mundo, puedes pedirle a lo que tú quieras. Mi manifestación es pegarle a cien mil. Entonces, estuve pide y pide y pide y pide y pide por cien mil suscriptores y lo logré. Una mejor salud es cuando yo estaba empezando a hacer keto. Entonces, sí me funcionó porque bajé cien libras. Quería mi piel mejor, quería una mejor organización, que fue cuando también empecé a empezar a organizarme, a tener un sistema de organización, que fue lo que manifesté. Y sí, este no se me logró. Quería una sala nueva y no se me logró que lo pedía, que como mi manifestación principal no fue esta, pero era como, ah, quiero una sala nueva. Quería terminar de pagar mi van y quiero, esto todavía está en proceso, pero sí estamos aumentando, doy pagos. Esto era que quiero manifestar, terminar de pagar mi casa antes de los 30 años y esto todavía lo estoy manifestando ahorita porque vamos, vamos progresando, vamos, pues buen camino, pero todavía no la termino de pagar. Ser más creativa, eso siempre lo manifiesto. Aquí fue donde yo manifesté y pueden ver que ya se me están cortando los pedacitos porque ya pues 2019 ya tenemos cinco años. Manifesté un nuevo cuerpo, me operé el cuerpo el 2021 solo porque el 2019 era cuando lo manifesté y el 2020 entramos en pandemia, no puse, no pude, no pude lograrlo, pero lo logré el 2021, me operé. Quería un cuerpo, un cuerpo. Bueno, Disney World, ese tampoco se me ha cumplido porque tampoco le puse mucho empeño, pero sí me quiero ir de vacaciones al mundo de Disney o Orlando y ese también. Tampoco le puse mucho empeño que yo sé que si hubiera querido de veras y lo hubiera manifestado mucho, si lo hubiera logrado, pero no lo manifestera más como para llenar mi tableta de cosas. Así hubo muchas cosas que sí logré, quería una computadora nueva, sí la logré. ¿Qué más? Pues este era mi 2019. Casi, casi todo se me cumplió. Vamos, este era el 2020. Y aquí ya muchos pedazos se me partieron. Como les digo, hay cosas que sí van a pegar y hay cosas que no. Si de veras quiero algo, lo manifiesto y lo manifiesto y lo manifiesto. Si es algo que quisiera que se lograra, pero pues nada más por decirlo, no lo manifiesto todos los días, no se cumple mucho, pero ahí va. Hacer cinco, este año yo quería hacer 50 mil en mi canal de YouTube y pues en mis redes sociales y sí se me logró este en el 2020. Fue cuando pegó la pandemia y todo mundo estaba loco con el YouTube y los TikToks y toda la fregadera esa. Entonces este sí, este no he pegado a 150 mil suscriptores todavía. Ese también está en proceso. Comer saludable, comer mejor, irme de vacaciones. Este también, acá estamos hablando de empezar el 2020 y el 2020 en marzo fue cuando entramos en pandemia. Y claro que no se me iba a lograr esto solo porque pues estaba todo cancelado, no había vuelo ni nada. Pay off my van, mi van sí la terminé de pagar. Compré una cámara nueva, también lo logré. Tenía una cámara nueva y acá era mucho de viaje, pero pues no se logró porque pues entramos en pandemia. Sí agarré refrigerador nuevo, sí agarré lavadoras nuevas, sí agarré un microondas nuevo. No tengo todavía mi estufa nueva. Otra vez organización. Quería, esto es lo que estaba empezando, empezando a pensar en hacer esto en un libro. Y sí, ya lo tengo así, el 2020, ¿qué fue? El 2022 empecé a hacer mi libro. Pero no para vender, es un libro de organización, un libro de manifestación, pero en libro, no en tabla. Y sí, así fue mi 2020, el 2021. Y les estoy enseñando para que se den como que más o menos ideas de cómo hacer, si la quieren hacer en tabla o la quieren hacer en libro. Tener a la familia más unida, se me rompió aquí, pero pues tener más como enfocarme más en mis chiquillos y así. Si tenemos, quería mi oficina, también la logré. Aquí está otra de mi oficina. Era el nuevo proyecto que tenía, quería hacer un cuarto donde fuera a mi oficina. Y si lo logré, quería pegarle 200,000 suscriptores en mi canal Keto. Y todavía no, ese está en proceso. Aquí fue cuando ya me operé. Aquí era más como estar fiel, estar bien con mi cuerpo. Otra vez, comer saludable, comer Keto. Arreglar mi cocina, esto también quiero ya este año. Este año estoy manifestando esto, ahora sí, con fuerza. Arreglar mi casa, mi cocina, mi sala, mi comedor. Entonces, este año sí va esto, se va a hacer el enfoque de este año. El 2022. El 2022. Este fue mucho, mucha creatividad. Mucho comida saludable, lo que siempre. Este ya era como tener a mi familia saludable para, del COVID y todo eso. Valor, tenerla, como que era más enfocándome en mi mente. Como que me valga ya lo que la gente piensa. Piense, este es una modelo súper inspiradora para mí. Porque a pesar de cómo, a pesar de la diferencia que ella tiene de otras modelos, es única y es muy creativa. Es muy, como, muy afuera de su cuadrito, fuera de su casilla, que siempre. Quise enfocarme ese año más en como arreglarme mejor, ver más como qué es mi estilo de ropa y todo eso. Mi cirugía, esta era mi segunda cirugía el año que manifesté mi segunda cirugía. Y más como ponerle más atención a mi esposo y cosas así. Y este año quería, estaba manifestando volverme a casarme por la iglesia. No estoy casada por la iglesia. Entonces, también, este era uno de los, como les digo, hay enfoques. Hay cosas que agarro fuerte. Y lo demás es como, ahí está, lo manifesto. Pero no tanto como manifestaría otras cosas como mi cirugía. Esa sí la manifestaba. Cada vez que veía este cartelón, manifestaba mi cirugía. Y, pues, sí, se me logró. Y es de estar manifestando y manifestando y manifestando. Ahora, el año pasado ya lo cambiaba a un libro. Se me hace más fácil cargar esto conmigo. Me lo pongo en mi bolsa y para todos lados ando con mi librito. Este fue el 2023. Este es en forma de libro. Salud, amor y dinero. Y en ese orden. Quiero salud, quiero amor y quiero dinero. 2023. Aquí ponía cositas como importantes para mí. Sí, como fuimos a Finlandia en el 30, en enero 30 del 23. Esto es todo mi futuro. En el 2023 está lleno de metas. Esto es lo que estoy manifestando. Cuando lo escribes, lo escribes ya como que ya pasó. Solo para que es una manifestación. No es una forma de manifestar. Ya como que ya lo estás viviendo. Esto es afirmaciones positivas. Cada día escribía algo. Mi familia es mi fuerza. Soy fuerte. El dolor no me controla. Aquí tenía mucho. Este día tenía dolor en mi rodilla. Y estaba tratando. Manifesté que el dolor de mi rodilla se me quitara. Estoy llena de positividad. Y cada día o cada vez que yo abría esto y sentía que necesitaba una afirmación, la pongo. La ponía o la pongo porque todavía puedo regresar a esto y seguir escribiendo. Lo que hice fue cortar una página para que se hicieran como estas. Estas como así para que todavía siga haciendo afirmaciones. Pero puede escribir. Esto puedo regresar y rellenarlo. También tenía mis metas. Lo que yo quiero para este año. Lo pongo. Como les digo. Se pone como que si ya. Ya lo tuviste. Ya lo tienes ahorita en manos. Estoy viajando. Me la estoy pasando súper. Así. Cosas así. Un año lleno de color. Este es cada mes. Ya si ven hasta aquí llegué. Y es como. Ya se me hacían más difícil llenarlo. Pero es súper bien. Todos los que están de este color. Me tuve un día súper bueno. He visto que las manifestaciones no tienes que poner a mal. No tan, no tan bueno. No fue un día tan bueno. Para nada fue un día bueno. Entonces no pongas a cosas negativas. Pone siempre muy bien, súper bien. No tan bien o así. Positividad. Esto el día que me fue bien. Porque me fue bien y que. Todas esas cosas. Cómo me sentí. Porque me fue bien y así. Este es más. Para mis canales de keto. Yo entré con todo el propósito de leer. Nada más leí dos libros en todo el año. Entonces esto no me funcionó tan bien. Sí quisiera. Agarrar la lectura un poquito más. Pero pues no se me da. La lectura no es mi fuerte. Y cuando tengo espacio libre me pongo a hacer esto en vez de leer. Pero bueno. Se trató. Quedó muy bonita la página. Y esto es sobre mí. Nací el 14 de marzo del 1980. Esos son mis hijos. Mis perros. Quiero regresar algún. Como en 10, 20 años regresar y ver el momento que yo hice esta página. Cómo están de chiquitos mis hijos. Cuántos perros tenía. Cuáles eran mis perros. Mis canales de YouTube. Me gusta hacer ejercicio. Amo la playa. Amo la nieve. Me fascina la música. Cumbia, banda, norteña, merengue, quebradita. Este es mi fuerte. TikTok estuvo muy presente este año. La creatividad. Entonces aquí es algo como voy a regresar a este año y voy a saber qué estaba pensando en este momento. Me encanta dibujar. Me encantan los colores. Entonces ahí está. Notas de papel. Aquí era más como por venir y poner frasecitas que ese día me interesaron, que aprendí algo nuevo. Si nada más siento fuerza, fuerza es lo que pongo. Los cumpleaños de la gente que quiero, de mis hijos, de mis amigas. No se llenó porque no era más como, ay, pues déjame ponerlo. Sí, si me acordaba lo ponía y si no, pues no. Cumpleaños. Este es limpieza. Este es, yo regreso aquí en la mañana. Ok, vamos a hacer la cama todos los días, a sacar los platos de lavaplatos, a limpiar la mesa, a meter lavadora, limpiar el lavadero. Entonces era, es, es más como todas las mañanas. Esto yo lo hago en las mañanas del día anterior. Entonces, si, por decir, ayer en la noche lo llenaba yo en la mañana de ayer en la noche. De salud. Si hice ejercicio, si, ah, si tomé, si tomé mis vitaminas, si me lavé el pelo. Yo me lavo el pelo una vez cada siete días, una vez, una o dos veces a la semana. Y aquí pongo los días que me lo lavo. Aquí puse, si hice ejercicio, lo rellenaba. Y si no hice ejercicio, como el domingo no hice ejercicio. Pero el lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sí. Entonces así lo rellenaba. Así tengo como control de qué días hago ejercicio y qué días no. Qué días leía y qué días no. Entonces es ese, de eso. Y empezamos enero. Esto es, si quiero manifestar algo, en mi calendario lo pongo. Entonces, en enero, yo vengo el primer día de enero y yo veo lo que están manifestando. Quiero ir de viaje en junio. Entonces en junio voy a poner quiero ir de viaje estos días. Cuando llego a la página veo el día. También hice video este día. Me enfermé este día. Como ven, aquí tengo una carita tirando. Entonces, eso también lo manifiesto. Aquí están cómo están mis redes sociales en ese día. Como en ese mes o en ese año, cómo estuvieron mis redes sociales. Aquí teníamos aventuras. ¿Qué es lo que quería este año? En estas pones más o menos qué planes tienes. Colorado, Disneyland y Cancún. Estos fueron ya planes que ya tenía. Que los manifesté muchísimo. Salí de vacaciones. Y sí se me lograron muchos viajes. Lo mismo en febrero. Lo mismo. Mis redes sociales en febrero. Los hábitos. Cómo me sentía esa semana. Aquí fue donde yo manifesté mis viajes. Aquí es como una tabla de visión. De qué quieres para ese año. Yo quería ir a México. Quería ir a la playa de México. Nos fuimos a Nicolorian. Nos fuimos a Las Vegas. Nos fuimos a Chetumal. A la isla Holbox. Y nos fuimos a Colorado. A Denver, Colorado. Aquí yo puse qué es lo que yo quería. No tenía como de principio. Tenía que quería ir a México. Y quería ir a Las Vegas. Estos viajes fueron añadiendosele al de México. Yo decía que quería ir a México. No sabía dónde, a qué parte quería ir. Salió el viaje de Nicolorian. Lo manifesté. Salió el viaje de Chetumal. Lo manifesté. El de Denver y el de la isla Holbox. A mí me hubiera gustado llenarla toda. Pero era mucho viaje. Ya con estos estuve hasta de más. Manifesté mucho, mucho, mucho viajar este año. Y sí lo logré. Viajé. Tuve varios viajes muy interesantes. El ejercicio. Estoy como que trackeando. ¿Qué días hago ejercicios? Entonces, cada día que hacía ejercicio, yo ponía un puntito. Y vi, quería hacer los 30 días. Quería hacer ejercicio casi todos los días. Que nada más me fallaron dos días. Tres, cuatro. Cuatro días que no fui a hacer ejercicio en todo el mes. El marzo es el día de mi cumpleaños. Manifestaba muchas cosas. Que fue el primer viaje que salió a Nicolorian. Fue en marzo. Y era donde yo lo quería manifestar. Porque mi esposo me había preguntado. Que qué quería hacer para el 14 de marzo. Que es mi cumpleaños. Y le dije que quería vacacionar con los niños. Este fue el día de vacaciones de los niños. Entonces, manifesté este viaje y me salió. Hábitos otra vez. Cómo me sentí esta semana. Y puedo ir notando. Qué días no fueron tan buenos. Que fue amarillo estos dos. Y por qué. Y era donde me metía. A mis como. ¿Dónde está la página? A mis notitas. A mis cositas que ponía. Y ponía por qué. Mis afirmaciones. Qué es lo que me hubiera sido sentir mejor ese día. Y aquí poner. ¿Por qué no me sentí tan bien? Y tratar de cambiarlo. Para la próxima vez. No sentirme mal. Entonces. Todos los meses van siendo así. Marzo. A los hábitos. Cómo me sentía. Poner ejercicios. Hice ejercicio. Mis redes sociales. Esta es la paginita. Que nada más hacía dibujitos. Y si no. Hay algunos días que no. No podía. Ponerle tanto esfuerzo. Como al. Calendario. Y todo eso. Unos están mucho más que otros. Aquí están mis redes sociales. Otra vez. Mis hábitos. Agosto no me salió tan bien. El nombre. Me estoy mejorando. Pero. Y. Pero ahí la llevamos. Me salto septiembre. Tenemos noviembre. Lo mismo. Hay días que no. Este año. Si quiero hacerlo todo. Todos los días. Sin faltar. Ni un día. Ni nada. Diciembre. Miren cómo. Va como aquí. Haciéndose menos. Porque me da menos tiempo. Está súper ocupada. Aquí pongo todo lo que. Lo que hice en diciembre. Otra vez. Cómo me sentía. Ese diciembre. Cada lucecita. Es un color diferente. Dependiendo del color de acá. Y ya. Todo esto lo tengo para llenar. Por si quiero notitas. Si quiero apuntar. Voy a apuntar exactamente. Todo lo que quiero cambiar. De este año. Para el próximo. Este año. Este. De este año. Del dos mil veintitrés. Al nuevo. Que es el dos mil veinticuatro. Que ya lo empecé. Estoy súper contenta. Cómo me va quedando. Happy New Year. Aquí empezamos el año dos mil veinticuatro. Al igual. Muchas cosas. Que sí me gustaron. De este libro. Las estoy poniendo. En este libro. Que es. Este sí. Quiero poner. Qué clase de música. Estaba oyendo. Y qué era. Lo que. Las canciones. Las seis canciones. Que más me están gustando. En este momento. Que son estas. Mi pintura. No quedó tan bonita. Como el otro. Pero bueno. Me gustó esto. Entonces. Lo hice igual. Marzo del catorce. Del dos mil ochenta. Y puse el otro. Del dos mil dieciocho. En Luis. Bailar. La playa. Las. Las. Montañas. Esto sigue siendo igual. Cosas. Para recordar. Es amada. Eres única. Eres creativa. Eres poderosa. Cositas que voy a ir poniendo. A nubecitas. Que. Me inspiran. Cosas que. Me hacen feliz. Todo lo que me hace feliz. Lo voy a poner. En estas dos páginas. Y empezamos otra vez. Mis redes sociales. Que es lo que estoy manifestando. Quiero hacer. La manifestación. Tipo. Así. Tipo. Con. Imágenes. Para darme. Una idea. Más. 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 Como visual. De cómo quiero. Mi año. Pero. Si. Empiezo yo. Las primeras páginas. Mi manifestación. Es que es lo que quiero. Este año. Como les dije. Quiero hacer. Mi casa. Quiero que este año. Mi casa. Este. Súper. Súper. Decorada. Mejor. Como se dice. Cambiar. Quiero cambiar la sala. Voy a hacer otro cuarto. Voy a cambiar mi oficina. A un. Share. A un. A una. Un cuarto afuera. En el patio. Vamos a poner un cuarto. De esos. No es portable. Es. Si es portable. No. De esos que puedes quitar. Y poner un. Shed. Vamos a hacer mi oficina. Allá afuera. Entonces. Voy a manifestar. Todo eso. Lo voy a poner. En estas siguientes páginas. Ya vi que me sobraron. Muchas del año pasado. Entonces. Me puedo elaborar. Un poquito más. En las primeras páginas. Y ya cuando empiece. El calendario. Pues ya vamos a empezar. Como tipo. Más como por aquí. Para que. Cuando ya abarque. Todo el calendario. Se me llene más. El libro. Vamos a estar manifestando. Como les digo. Decorar mejor. Mi casa. Remodelar. Mi casa. Por dentro. Eso es lo. Lo que me voy a enfocar. Este año. No quiero viajar tanto. Creo que nada más. Tenemos un viaje en mente. Pero nada más. Entonces. Me voy a enfocar. Mucho. Mucho. En. Decorar mi casa. En. Remodelar. Mi casa. Por dentro. Eso es como yo. Manifiesto las cosas. Como les digo. Si de veras. Quieres algo. Lo manifiestas. Lo manifiestas. Lo manifiestas. Lo manifiestas. Hasta que. Se haga realidad. Se haga realidad. Estos son mis libritos. Como les digo. Me encantan. Esto es algo. Que me encantó. Este año. Solo poner. Lo que estaba pensando. Ese ratito. Solo poner. Mis afirmaciones. Mi mente. Está llena de energía. Soy. Hermosa. Y me quiero mucho. Mi familia. Es mi fuerza. Paz. Es lo único. Que me. La paz. Paz. Es lo único. Que me controla. El corazón. Sana. Solo. Y son cositas. Que ese día. Estaba sintiendo. Por alguna razón. Otra. Si. Estaba triste. Tratar de alegrarme. Poniendo. Que estoy. Que estoy bien. Que soy creativa. Que soy especial. Eso me hacía sentir. Muchísimo mejor. Y me. Como que me purificaba. Mi alma. Entonces. Esto es algo. Que si voy a poner. En este. En mi otro libro. Porque si me gustó mucho. Voy a tomar cosas. Y voy a dejar cosas. Como. Las cosas de mis redes sociales. Lo que estoy pensando. Este año. Es. Solo para ver. El. Am. El progreso. Que tuve. Voy a poner. El primero. Am. La primera página. Y la última. La. Digo. Una de las primeras páginas. Van a ser mis. Redes sociales. Y luego. Ya al final del año. La última página. Van a volver a ser mis redes sociales. Cuanto crecí. Cuanto. Cuantos videos puse. Y todo eso. Todo esto. ¿Dónde está? Esto sí. Todo esto. Si ven. En que todo esto fue lo que. Lo que. Lo que hice. Y esto fue lo que subieron. La segunda semana. La tercera semana. Sí. Pero lo que voy a hacer. Es poner. El principio del año. En mi YouTube. En mi TikTok. En mi Instagram. En mi Facebook. El primero del año. Y luego la misma página. Al último del año. Y ver que tanto. Subí. O que. En que fallé. Y así. Para arreglarlo. Y ya. Eso es como. Manifiesto yo. Espero les haya gustado el video. Les haya ayudado. Algún. Algún poquito. Díganme en la cajita de comentarios. Cómo ustedes manifiestan las cosas. A cualquier pregunta que tengan. Déjenme en la cajita de comentarios. Y nos vemos. Para la próxima. Bye. Feliz. Dos mil veinticuatro. Feliz. Dos mil veinticuatro. Este año empezamos. Con todo. Manifestando. Todo lo que queremos. Quiero que vayan conmigo. De la mano. Para que vean. Cómo. La manifestación. Se hace realidad. Las quiero mucho. Nos vemos para la próxima. Bye. Adiós.